La comunidad de tierra firme con regimiento de Santa Cruz de Montpós está muy feliz y es precisamente porque el gobierno del Bolívar primero construye una completa unidad deportiva. Aquí primero es la comunidad. Esta obra definitivamente va a beneficiar a todos los mompocinos. 9.050 millones de pesos que invierte el departamento en esta región. Una unidad deportiva que contará con un escenario deportivo de 6.300 metros cuadrados, más de 5.000 metros cuadrados de zonas duras, juegos infantiles, juegos biosaludables. Esta obra se está ejecutando con la mejor calidad en construcción. Ya tenemos lista la estructura, empezamos a avanzar en las graderías e iniciamos los drenajes de la cancha. Esta obra definitivamente va a beneficiar a todos los mompocinos. Esta obra es Viva. Esta obra se está ejecutando con un escenario laboral. ¡Gracias!